Buenos días mis corazones, bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anita. Hoy haré un brownie de chocolate para las personas intolerantes al gluten, al huevo, a la lactosa y ya de paso lo haré sin azúcar para que sea más saludable. ¡Queda increíble! Empezamos derritiendo 200 gramos de chocolate negro sin gluten y sin azúcar, junto con 80 gramos de mantequilla sin lactosa. Se lleva al microondas para que se derrita. Si no tienes microondas, lo derrita al baño María, teniendo cuidado de que no te caiga agua. Si le cae agua, estropea el chocolate. Una vez derretido, se añade 200 gramos de compota de manzana sin azúcar. La compota de manzana sería la sustitución de los huevos. La receta de la compota de manzana sin azúcar te la dejaré al final de la videoreceta. Se tamiza 100 gramos de maicena junto con media cucharadita de levadura química o polvos de hornear. Es lo mismo. Vamos a integrarlo todo. He añadido 100 gramos de maicena, pero a veces, según la compota, lo espesa que esté o lo líquida que esté, necesitaría un poco menos de maicena o un poco más. Cuando esté todo integrado, se prueba por si está a tu gusto de dulzor. Si te gusta más dulce, puedes añadir un poco de edulcorante. Yo no se lo añado porque el mismo dulzor de la compota es suficiente. Si te gusta que sepa más el chocolate, puedes añadir una cucharada de cacao puro. Se añade 60 gramos de nueces picadas. Ahora movemos y listo. Se añade en un molde con papel de horno. Este molde mide 26 centímetros por 19. Extendemos y ya lo podemos llevar al horno a 180 grados. El horno habrá estado precalentado anteriormente. Se deja durante 25 o 30 minutos. Depende de cada horno. Una vez pasado el tiempo y sacado del horno, se deja enfriar a temperatura ambiente. Una vez frío, se corta a cuadrado o a rectángulo, como a ti te guste. Y ya podemos degustar este delicioso brownie de chocolate. El resultado queda excelente, con un sabor exquisito a brownie de chocolate. Mira la textura que tiene. Espero que te haya gustado y comparta esta receta con amigos y familiares que tenga alguna intolerancia al gluten, al huevo o a la lactosa. En las ventanitas te dejo la receta del mix sin gluten para que puedas hacer reposterías sin gluten. También te dejo la receta de la compota de manzana. Te invito a que te suscribas al canal para recibir más recetas gratis. Te espero en mi próxima videoreceta. ¡Gracias! ¡Gracias!